Con respecto a las obras que se están ejecutando, son ocho obras que están ya en plena ejecución, fueron avaladas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, hay dos muros de contención ubicados en la avenida 8 de noviembre y calle Zaruma, ciudad de la ciudad de octubre, donde se encuentran dos viviendas a su vez que están en peligro, una colapsó en una parte y la otra está en un inminente riesgo. Hemos pedido que se realice un proyecto de estabilización de talud en el muro del mirador de la avenida 8 de noviembre y Zaruma. Ahí por un monto de 58 mil dólares se plantea hacer viga y trama de estabilización con malla electrosoldada y hormigón lanzada. Lo haríamos con recursos municipales para poder complementar el muro que, de acuerdo al diseño técnicamente elaborado, se está efectuando en ese lugar. El afán es, aparte de estabilizar el talud, brindar seguridad a las viviendas que están construidas ahí y a los terrenos que quedan en la parte posterior. Hay otro muro en la misma calle y otras obras en diferentes sectores que no han presentado mayor novedad, por lo tanto se están ejecutando dentro de los cronogramas. Y hay el ofrecimiento de financiarnos otra obra adicional. De las ocho que están presentadas, lo cual estamos gestionando, le hemos hecho llegar ya por escrito el pedido y espero que en los próximos días tengamos una respuesta para que otra obra más se ejecute dentro de nuestra ciudad. Con respecto al tema de las viviendas, hay 33 familias para un bono de reasentamiento. Trece familias para un bono de reasentamiento con la misión Manuela Espejo. Cuarenta y dos familias con bono urbano, adquisición de vivienda nueva. En eso se incluye a las familias de la ciudad de La Merced también. De igual manera están consideradas dieciséis familias para bono de mejoramiento, siete familias para bono de reposición, quince familias que, de acuerdo al reglamento que mantiene el Ministerio de Desarrollo, Urbano de Vivienda, no necesitan o no ameritan el bono legalmente. Cinco familias que son bono de reasentamiento, pero se construirá en los terrenos que el municipio les asignó. Esas personas son las cabezas de familia y familias que están albergadas desde el año anterior en la Liga Deportiva Universitaria y en departamentos y en viviendas particulares hasta ahora. Y hay tres familias que necesitan reubicación, reubicación, y aquí veo un término que dice no desean reubicarse. En total suman ciento treinta y cuatro. Eso habría que aclarar de parte del MIGUBI y también pedirle a la Secretaría de Riesgos para poder establecer los parámetros de cómo se daría este tipo de asignación de las viviendas y de reasentamiento. De igual manera, con respecto a las vías, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya ha asumido la responsabilidad en el ingreso a piñas. Se están haciendo los estudios sísmicos necesarios para que se haga una obra definitiva. Lo que se ha hecho ahora es, de parte de ellos, poner algunos obstáculos de tierra para evitar un accidente mayor y rellenar de alguna manera para estabilizar ese sector que, como todos constatamos, ha ido cediendo y cede todos los días. De igual forma, el MOP ya levantó, hizo levantamiento topográfico. Esperemos que en los próximos días tengamos ya el estudio del proyecto emergente para que se construya el embovedado en el sector de la Avenida Ángel Salvador Ochoa. Eso va a ser una obra que, como efectivamente correspondía, lo va a hacer el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Con respecto a la habilidad rural, estamos trabajando de la mano del prefecto para, con el equipo caminero municipal y maquinaria y bolquetas contratadas, dar la atención emergente necesaria para que las vías se estabilicen y en ese proceso estamos durante todos estos meses ya. De igual forma, más adelante estaremos trabajando con respecto a la habilidad urbana. ¡Gracias!